Continuamos ahora con Carlos Balbi para hablar de veterinaria, de mascotas y sus problemitas de salud. ¿Qué tal Carlos? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal Claudio? ¿Cómo vas? Y vamos a hablar precisamente de los problemas de columna, que tanto hablamos en las personas y que también se da en los perros y en los gatos. Así es Claudio. Y todo el tipo de cirugía que están realizando, ¿no? Así es, así es, justamente. Vamos a ver algunas imágenes para ir explicando el problema. Así es. Bueno, como sabemos, hay varios tipos de problemas de columna. Tenemos los perros grandes y viejitos o adultos o gerontes, que ya tienen desgaste y tienen problema. En la parte de tora columbar, así la parte de atrás, generalmente, hay varias razas, todas las grandes, pero el boxer es uno de los más comunes. Rottweiler, Golden, Labrador. Y después tenemos el Dorman, que tiene problemas más que nada cervicales. Se llama Wobler. Seguimos la otra imagen. La próxima imagen, a ver. Ahí tenemos una mezcla de ovejero o mestizo de ovejero. La siguiente. Y esos son los síntomas que vamos a ver. El animal empieza a endurecerse o no levanta la cabeza en el caso de problemas cervicales. Que se queda rígido o duro. O si no, ya llega una parálisis o parecia. Uno ve que empieza a caminar con dificultad o se tambalea. O directamente ya empieza a arrastrar los miembros posteriores, lo que es una parálisis. Según a qué altura de la columna esté la lesión. Bien. Entonces, clínicamente vamos a ver dolor, puede ser un grito extremo, porque duele mucho. Es como la hernia de disco. Exactamente, ese dolor extremo, un dolor muy fuerte. Entonces el animal automáticamente se contractura e inmoviliza la zona. Claro. Entonces lo ves rígido o duro y camina como embarado. O no camina, por ejemplo. O directamente no camina, según la lesión que tenga. Claro. Bueno, el ovejero también es otro clásico. Me decía que según la raza puede ser más cervical o lumbar. Exactamente. Y hay dos grandes grupos. Las razas pequeñas o controdistróficas, que son el salchicha clásico, el basset, el beagle. Todas razas pequeñas como pincher o chihuahua, cocker también. Ya tienen una predisposición en esa columnita, a ser tan larga, a tener patologías de disco. En cambio, estas razas grandes también son patologías de disco, pero diferentes. Y justamente la tienen de animales de grande. ¿Por qué? Porque el desgaste físico que tiene es tan grande que ahí absorben movimientos anómalos y ahí es donde se degenera la columna con el tiempo. Claro. Y es donde después a la larga aparecen los problemas. Esquivando el dolor. Exactamente. Las posturas que realiza, claro, va empeorando el cuadro. Y lo importante de todo esto, ahí tenemos una columna para que vean. Lo importante de todo esto es que hoy en día nosotros estamos realizando cirugías de columna. Si bien después, lo importante es saber en los primeros momentos hacer el tratamiento tradicional de descompresión a través del tratamiento médico. Con el antiinflamatorio, que ya no se está usando tanto, con diurético y con otro tipo de drogas. Y el reposo absoluto es muy importante. Pero en las 48, 72 horas siguientes, si el animal no respondió, se va directamente a cirugía. Eso es muy importante para descomprimir. Porque la médula, como ahí la estamos viendo, está dentro de un tubo, que es el canal vertebral, que se conecta uno con otro con los discos. Bueno, si hay una alteración de eso y queda apretada, no tiene para dónde disparar. Está encerrada, es como el cerebro con el cráneo, está encerrado. Entonces, la porción que permanece apretada es la que se va a desvitalizar. Y una vez que pase mucho tiempo, va a terminar falleciendo o muriendo esa porción de médula y ya no se va a recuperar. Entonces, lo importante es saber que nosotros hoy en Rosario estamos realizando cirugía de columna, que cualquier patología no la deje pasar de dos o tres días y después que consulte. Los diagnósticos se hacen a través de estudios complementarios, como tenemos radiografía digital nosotros, o mielografía, o a través del ATAC, tomografía. Bueno, en estos casos es más fácil darse cuenta, ¿no? El animal lo demuestra. Clínicamente lo demuestra. Nosotros hicimos, exactamente, hicimos una gatita la semana pasada que la dueña lo encontró en un patio vecino, patio interno, pero con parálisis. Y mucho dolor, hasta ellos los terminaron mordiendo cuando lo trajeron. Los gatos quizá de alguna caída, siempre andan por los techos. Exactamente, pero en este caso tiene más hacer un golpe puntual, como por ejemplo cuando te atropella una moto, que en esos 5 centímetros de la goma va una energía muy importante y rompe la columna, que no es lo mismo que el frente de un auto que se disipa el golpe. Entonces, esa gatita que operamos la semana pasada, ya al otro día empezó a mover sus miembros posteriores y estaba paralítica, y ahora viene evolucionando muy, pero muy bien. Y ese video lo vamos a presentar más adelante con ustedes para poder compartirlo con la gente. Acabemos de salchicha. La salchicha es la clásica raza, como ven, si bien pasado el tiempo se le puede poner este carrito y el animal tiene una vida casi normal, disfruta, va y viene, justamente para no llegar a este extremo y limitarlo, digamos, de por vida, la cirugía es una de las alternativas que tenemos hoy en día para poder ayudarlos. Bien, generalmente hablamos que pasados los 10 años, ¿cuándo se empieza a dar esto? En esas razas chiquitas, muy temprana edad, 1 o 2 años, y en las grandes, justamente 7 o 8 años es de viejos, más que nada. Claro, bien, por ya procesos artrósicos, lógicos. Exactamente, se degenera, se degenera la columna y ahí sí va afectando. Pero también puede ser por causa traumatológica, como cualquier accidente, caída de altura, como pasó con esta gatita, o algún anioplasia también puede ser, pero los porcentajes son menores. ¿Y en estos casos se da como en las personas que uno dice ya de determinada edad no conviene operarlo o siempre se opera? Siempre se opera, ¿por qué? Siempre hay posibilidades. Claro, la clave está acá en actuar rápido, si 24 o 48 horas el animal no está respondiendo con el tratamiento tradicional, ahí pasar a cirugía y no demorarlo. Bueno, vamos a hablar ahora rápidamente de una campaña que ustedes están presentando y que está muy buena porque realmente ya sabemos, conocemos lo que pasa en las fiestas, con la pirotecnia, con los animales, que como dice aquí el spot, ¿no? Los ruidos excesivos afectan a perros y gatos, ya que estos pueden oír alrededor de cuatro veces más que los seres humanos. Exactamente, como todos los fines de año, nosotros tenemos muchos accidentados por la pirotecnia, empezamos a prevenir y a tomar cartas en el asunto. Y lo que hicimos es movilizarnos y invitar a la gente a que nos apoye con esta campaña. Y simplemente le pusimos, yo me puse en sus orejas. Y justamente, bueno, es sacarse una foto y bueno, hacer una concientización. A través de las redes sociales. Exactamente, sí. Justamente mandar una foto con su perrito y apoyar la campaña. Yo me puse en sus orejas. Exacto, vamos a estar los domingos en la calle Recreativa, Oroño y el Río, sacándonos fotos y entregando estos folletitos. Bien, perfecto. Y voy a parar un poquito con la pirotecnia porque no pasa por ahí exactamente el festejo ni nada de eso. Bueno, vamos a decir que la clínica tuya, bueno, tiene las 24 horas, ¿verdad? Así es. Hay un teléfono de emergencia, 155-9751-08. O si no, el 438-2330, ahí en calle Riccieri, 1033. Bueno, Carlos.